¡Ay! ¡Ay por Dios! ¿Dónde estamos? ¿Raptor? ¡Hola! ¡Víctor! ¡Eh! ¡Mira esa cosa! ¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto aquí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡Está muerto! ¡No está muerto! ¡Ah, no! ¡Que no está muerto! ¡Que no está muerto! ¡Que no está muerto! ¡Sí está muerto! ¡Sí está muerto! ¡Yo les dije! ¡Les dije que no teníamos que dejar conducir a Víctor! ¡Mira dónde estamos! ¡Estamos en la cárcel! ¡Es que no tenía la licencia de conducir actualizada! ¡Vale! A ver chicos, a ver chicos, ya sabéis lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¡Escapar de prisión! ¡No! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Tú tranquilo! ¡Confía en mí! ¡Por aquí! ¿Por ahí? ¿Seguro, Raptor? No, estoy muy gordo. Olvídalo. No podemos ir por aquí. ¡Estamos muy llenitos! ¡No se puede! ¡Esto les pasa por no ir al gimnasio! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Claro! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Claro! ¡Naciu! ¡A ver! ¿E почувió a veraz... de donde? ¡Eh! 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 ¡El Raptor la quito a los garrote! ¡¿What?! ¡Qué fuerte estás Papu! ¡Qué fuerte estás Papu! Y con esto vamos a poder romper en la cabeza. ¡Víctor! ¡Quítate! ¡Eh! ¡Te has visto la quita de, ha visto la quita nuestro garrote! ¿Por aquí estamos neticísimo? ¡Quitate! ¡Dejame pasar! ¡Quitátelos dos saltos! ¡Quitátelo quítatelos! ¡Quitátelo quítate! ¡Es un huevo! ¡Pódrido! voy yo en esta nunca vamos a entrar uno por uno bueno vale tu primero Víctor venga pesao uno por uno venga tu ahora yo quita que paso yo hay estamos raptor espera si no puedes quita sueltame ya pesao puedes raptor se puedo ahí esta ha seguido vale ahora pues vamonos por la puerta ya esta hemos escapado de la carcel hay que desactivar las maceras de seguridad hay que mover llaves hay llaves dime que no hay hay una llave roja hay una llave de triangulo que haces con el ordenador desactiva las cámaras la esta rompiendo dale coge la llave roja abre la puerta esta de aqui me has lanzado al suelo raptor a ver que tampoco tengo tanta fuerza estoy hecho de platilina que esperas de mi vale a ver tengo la llave voy a intentar abrir la puerta a ver cámaras de seguridad a ver asi ahi he abierto la puerta mira perfecto ya podemos salir de la carcel es verdad salgamos venga perfecto pero que la puerta que hay que abrir es esta ah vale raptor tiene otra llave y esto va con la cámara de seguridad pero quitate de ahi victor que si no no podemos abrir la puerta a ver si sabe meter una llave el rato tambien ahi esta abre 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 pero sale de ahi abro la puerta abro la puerta no me cerreis hay pesas hay pesas aqui hay una llave este color verde este color verde de que color es esto para abrir la puerta verde tienes que la llave verde es para abrir la puerta azul y esta azul es para abrir la puerta verde no creo no a ver a ver dame la llave azul vamos a abrir la puerta azul a ver la abrimos ahi estamos abiertos hay que colocar la TRT hay que colocar con los aires yo coloco la dinamita yo coloco la dinamita yo coloco el activador de dinamita agarra la verde agarra la verde a ver coloco la dinamita ahi estamos pegada vale victor levantalo que no pueda ayudame levantalo victor sueltalo ay 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 perfecto yo estoy aqui va a ver si funciona la TRT no raptor te va a matar te va a matar ah 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 perfecto vale para dentro aqui la llave verde donde esta la llave verde estoy tratando de sacarla a la pared rapator agarrala quita quita a ver son tres personas tontas tratando de coger una llave jajajaja a ver ha podido yo soy bueno con estas cosas de los láseres yo lo puedo esquivar sin problema que en primer salto pero donde vas tonto creo que hay que abrir hay que abrir esto de aqui pero no llego hay que hacer como una escalera hay que hacer como una escalera te alzamos te alzamos te alzáis alzarme alzarme ahi vamos rius agarrame del trasero ahi hay hay levantame levantame 346 minutos mas tarde ahi estamos ahi estamos vale bien y abro la puerta a ver abre la llave rius ahi estamos lo abierto lo abierto lo abierto agarra eso agarra el posible agarra el posible agarra el posible no lo puedo agarrar lo agarro yo agarra el posible lo agarro ahi estamos vittor muy bien vale hemos desactivado los láser hemos desactivado los láser agachate agachate ahi 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 cuidado cuidado nooo mala verdad que bad suerte que bad suerte eso que significa es mala suerte ah vale en ingles vale 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 en batman vale vittor estan muertos vale paso 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 he pasado bien abre la puerta hay que agarrar el fusible este azul lo llevas tu vittor si si vale llévalo tu hola raptor vale vittor tu ese fusible azul lo tienes que llevar todo el rato vale 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 hay que dar mas parkour hasta el infinito y mas allá hasta el infinito y mas allá vittor que haces pero que no yo no puedo saltar a grande ah vale 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 un momento un momento pues deja el fusible ahi uy 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 esta gente parkour no sabe no vale salta tu salta tu vittor tu tienes que esperar debajo que lo haga raptor hazlo tu raptor me llena QUE ME DECIA weer ahi estamos ounds ehhhhhhhh salto no me he caido has caidoSE rastor Vale, vale, vale Cáite, 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 rétor, cáite Y si no puedo ¡Eh! ¡Saltó! ¡He llegado! ¡He llegado! Dime, Víctor Que no puedo echar una mano Vale, ahora te voy a saltar a la lámpara ¡Eh, salto! Vale, ¡estoy! ¡Estoy! ¡Estoy en la lámpara! ¡Uh! Vale, vale, estoy ¡Bien! ¡Estoy! ¡Abro, abro la conducta de electricidad! Ahí estamos Pongo el posible Pongo el posible Ahí estamos Pongo el posible, ¿dónde? ¡Se hay que bajar! ¡Hay que bajar para abajo! No, te imagino que vamos a bajar para arriba, tontito Vale, sigue bajando Tú sigue llevándolo, Víctor, tú no te preocupes Vale, hay que abrir esta puerta ¿Cómo se abre esta puerta? Todo el rato llevan un posible Bueno, Víctor, yo creo que hay que coger un palo Hay que coger un palo de estos Yo llevo dos palos Vale, suelta, suelta uno, suelta uno Custa uno, rastor Vale, gira, 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 Víctor Vale, espera, hay que utilizar Especto palante Ahí estamos Bien, ya hay que meterlo Hay que meterlo El fusible, el fusible Mételo, mételo por ahí Mételo por abajo, mételo por abajo Gira, gira, gira Hay que meter el palo Hay que meter el palo por ahí Gira, gira, ahí, exacto No, no, exacto Ahí, 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 ahí Mételo, mételo, mételo Ahora, ahora, mételo Ya, hacer palanca Hacer palanca Haz palanca, Rius Ahí estamos ¿Se puede pasar ya? Sí Vale, pues hace falta que alguien se quede aquí Yo, yo me quedo, yo me quedo Vale, pues Hago pala Ayúdame a hacer palanca Vale, ahí Pasa, Rius Pasa Aguanta Aguanta, vamos, Rius No la traigas ni a ti, Rius Entra, Víctor, entra Vale, voy, voy Pero el fusible Coge el fusible Ah, vale, vale Lo tengo, lo tengo Víctor, vamos Pasa Aguanta Esa, venga Ya está Aquí hay otro fusible Ah, mira, y aquí hay donde ponerlos Aquí, aquí, aquí Colócalo aquí En lo azul Por fin Vale, yo lo pongo Venga, va A ver Reus ¿Qué? 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 Vale, ah, voy Eh, ¿qué has hecho, Raptor? ¿Qué has hecho? Eh, estoy aquí trocando botones y más Qué bien, vale Pues podemos coger un otro fusible Para abrir la puerta Perfecto Ahí Lo he puesto, creo que lo he puesto No, no, quites Vamos, Raptor, tú puedes Ahí, ahí Ahí está Uno muerto Uno puesto Ayúdame, Rius Ayúdame Ahí lo pones tú, lo pones tú, Víctor Tú puedes Yo confío en ti No, no, Rius Se me ha caído Se me ha caído ya Tal posible Ahí está Ahí estamos La metí La metí Vamos Eh, Raptor Eh, no cierren No No puedo escapar nunca Rius Ayúdame Vale Yo ¿Qué hay que hacer? Rius Hay que picarlo con él También te vas a quedar aquí Si no me dejas pasar Toma Ahora, ahora, está rompiendo Toma Toma Ahí estamos Sí Vamos, Raptor Raptor se va Vamos, Papo Hemos pasado Y ahora como salimos de aquí Estamos en pico Hemos escapado Creo que hemos escapado, chicos Hemos escapado Por fin Adiós, brincaos Sí Podemos salir Vamos Salimos 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 Salimos